...y de verdad le digo que no hay un solo momento de desperdicio de esta actividad porque apenas estamos calentando el brazo, estamos calentando el brazo cuando el cuerpo se caliente hay preocupación grandemente en esta circunstición este día primero será inolvidable para nosotros, será inolvidable porque tenemos un compromiso de hacer realidad lo que es tanto sentido, no podemos dar el rumbo de dejar un solo peleleísta en su casa todos tenemos el compromiso de llenar este gran salón que está ubicado en el INDI llamado el Brambollán señores, ese día estará la prensa de todo el país ahí y nosotros tenemos que tomarlo como un momento de recreación para nosotros encontrarlo, darle el abrazo y decirle a esta circunstición número 2 que el próximo líder, el próximo diputado, el dueño de esta circunstición es José Cabrera y nosotros, los tres candidatos que estamos aquí somos dos hijitos, que los padres no pueden estar lejos de los hijos cuándo es, porque tenemos que trascar de él él es el Congreso y nosotros en la zona de capitular señores, la bendición de todos ustedes han hecho posible que día tras día, cada vez que nosotros aspiramos a una posición de lleno solamente les quiero pedir algo para terminar apoyen lo mejor del partido de la liberación dominicana trabajen con los compañeros que realmente les merecen lealtad y les voy a decir algo y el PLD es un partido juez y a medida que nosotros llevamos hombres y mujeres dispuestos a trabajar de esa misma manera se nutre el partido se nutre la circunstición se nutre el país y nos unimos todos los pobres señoras y señores solamente voy a terminar diciéndoles que me ayuden que me ayuden a continuar haciendo la obra que hasta hoy ustedes me han enseñado porque sin ustedes si ustedes no nos solicitan y el problema nunca podemos resolverlo y justo ustedes hemos tenido el triunfo que hemos tenido y vamos a seguirlo teniendo trillemos el camino del partido de la liberación dominicana trillemos el triunfo de quien garantice el poder que hasta ahora lo ha hecho bien Dios te va a ir incógnita muchísimas gracias a todos y a todos ¡Muchas gracias a todos! 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 Muy bien compañeras compañeros esas fueron las palabras de la compañera aspirante a Regidora una vez más por la sala capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste